¿Qué son los hashtags? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se usan? Mi nombre es Miguel Ángel Payares, columnista y periodista de negocios y aquí te presento algunos consejos. En primer lugar, debes de saber qué es un hashtag. El hashtag es cuando tú en algún posteo, en algún contenido, en tus redes sociales pones el signo de gato o el signo de número, estas dos rayitas en medio y dos rayitas para abajo y pones una frase o una palabra después de este signo. Cuando tú pones esta combinación, el signo de gato y aparte una palabra se forma lo que es un hashtag. ¿Para qué sirve? Algunas redes sociales o las principales redes sociales lo usan porque si tú estás publicando, por ejemplo, hashtag Viva México, las redes ubican tu contenido o todas las personas que estén buscando Viva México o algo relacionado con México, es más fácil que encuentre en tu contenido. La recomendación para tu negocio, para lo que vendes, es que tú utilices esos hashtags de manera estratégica. Por ejemplo, si eres una empresa de cosméticos o eres una empresa de ropa, puedes poner hashtag belleza, hashtag cosméticos o también hashtag tenis, hashtag ropa. Dependiendo de tu sector, de tu negocio, de tu nicho, tú debes identificar cuáles son los principales. Instagram es una de las principales redes para vender y para este tipo de productos de consumo. Instagram solo permite 30 hashtags en sus publicaciones. Es recomendable que busques, por ejemplo, en la lupa en donde dice buscar, ahí puedes hashtag y pones algunas búsquedas relacionadas con tu producto, con tu sector. Ahí puedes saber cómo está la gente buscando o de qué están comentando en las redes, en Instagram. En Facebook también, no es muy recomendable que en Facebook, Twitter, satures con hashtag. Pon dos o tres, incluso en redes como LinkedIn, no se permiten o más bien el algoritmo no castiga cuando tú tienes dos o más o más bien más de tres hashtags en tus publicaciones. Por eso es recomendable también conocer que te metas un poco a buscar cuáles son los hashtags más utilizados para este nicho, para este negocio y también cómo las redes sociales lo usan a su favor. Entonces, un hashtag es eso, es una palabra que va acompañada con el signo de número que sirve para que las redes, para que las personas puedan identificar más fácil tu contenido, para que puedan verlo. Si ellos hacen una búsqueda, va a aparecer ahí. Si ellos están buscando belleza, tu contenido es mucho más fácil que aparezca dentro de sus búsquedas. Ahora, ¿de qué manera utilizarlo a tu favor? Ya dijimos, simplemente tú utilízalo de manera estratégica. Algunos cuantos, sobre todo en Facebook y Twitter. En Instagram sí te recomiendo hacer un poco más y utilizar un poco más. Y sobre todo, estos hashtags sirven para que todas las personas puedan encontrar un vínculo en las redes sociales. Este vínculo son las letras, son los hashtags, son las palabras y por eso es que es importante usarlas. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, columnista y periodista de negocios. Y hasta la próxima.